De la segunda carta de San Pablo a Timoteo A memoria de Jesucristo el Señor resucitado entre los muertos, nacido del linaje de David Este ha sido mi evangelio, porque el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor Pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso lo aguanto todo por los elegidos Para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna Es doctrina segura, si morimos con Él, viviremos con Él Si perseveramos, reinaremos con Él Si lo negamos, también Él nos negará Si somos infieles, Él permanecerá fiel ¿Por qué no puede negarse a sí mismo? Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios Que no discuten sobre palabras, no sirve para nada y es catastrófico para los oyentes Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación Como un obrero irrepresible que predica la verdad sin desviaciones Palabra de Dios Señor, enséñame tus caminos Señor, enséñame tus caminos, estruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Señor, enséñame tus caminos El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes Señor, enséñame tus caminos Las sendas del Señor son misericordia y lealtad Para los que aguardan su alianza y en sus mandatos El Señor se confía con los fieles y les da a conocer su alianza Señor, enséñame tus caminos Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay mandamiento mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo Y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo como a uno mismo Vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había respondido sincatamente le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Amar, sí y escuchar Porque si amas sin escuchar Tu amor se irá haciendo cada vez más pequeño Más automático, más artificial y amaestrado Sin nada y nadie que te mantenga vigilante En camino Sabiendo que la medida del amor No la das tú mismo Sino el otro Y los otros a quienes escuchas Amar, sí y los otros a quienes escuchas Amar, sí y los otros a quienes escuchas